El segundo bloque en Ahora Litoral, ayer dábamos cuenta de una comunicación del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos que hablaba de más casos de influenza o de gripe en los niños, más consultas en los hospitales de toda la provincia de Entre Ríos. Queremos conocer un poco más sobre cómo afecta esto en los chicos, así que vamos a tomar contacto a través de una videollamada con Viviana Villarruel. Ella es pediatra y es integrante justamente de la Sociedad de Pediatría de la Argentina, filial Río Paraná. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Buena mañana, ¿cómo anda? Y muchas gracias por atendernos. Bueno, muy bien y buenos días para todos. Bueno, hay muchos casos, según el Ministerio de Salud, en una comunicación, como decíamos, de gripe en los niños. ¿Esto se está notando en los consultorios? Se están notando en los consultorios, tanto privados como públicos. Hay un aumento significativo de casos en una época poco convencional, porque ustedes acuérdense que los cuadros virósicos respiratorios generalmente responden a otoño, invierno. Pero bueno, eso mismo es reconocido justamente por la epidemiología de la provincia. El hecho de que no es convencional, pero que sí ha habido un aumento significativo que se nota y que lo que vemos nosotros los pediatras a la consulta es mucha preocupación por parte de los padres. Un poco, si nos remontamos a la historia que venimos teniendo del COVID y demás, muchos piensan que podría ser ese virus, pero bueno, no. Ya se ha detectado que lo que está circulando son virus respiratorios, pero del tipo de la gripe. Algunos hablan de gripe A o de influenza A. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora? En realidad, en Santa Fe se ha detectado más este virus. Acá en Entre Ríos no se testea, digamos, en forma ambulatoria. Los pacientes con virus respiratorios que presentan síntomas y que no son internados. En los internados ha habido más otro tipo de virus que se llama parainfluenza. Pero de todas maneras, la sintomatología es la misma o casi la misma. Y digamos, el proceso de la enfermedad también es un proceso benigno. Se interna casi nadie, digamos, son muy pocos los casos que se internan. Generalmente son niños que presentan alguna otra comorbilidad y que por lo tanto pueden tener algún otro tipo de riesgo. Pero en general es una enfermedad que se trata en forma ambulatoria. Sí preocupa mucho a los padres el tema del... Se está dando mucha fiebre alta y acompañado de cefalea, además de los otros síntomas respiratorios. Y esos dos síntomas, fiebre alta y cefalea, preocupa mucho a los padres. Pero bueno, saber que esto se está dando de esa manera. Que, por supuesto, la consulta siempre prima. Pero que, bueno, que es importante consultar, saber que esto está siendo así. Y lo que decían aquellos otros niños que por ahí pueden tener alguna base alérgica, por ejemplo. O alguna otra cuestión, o puede ser alguna cardiopatía. Tenerlo, mirarlo un poco más de cerca por parte del pediatra. Eso es lo que estamos haciendo. Porque por ahí puede haber alguna complicación, tipo sinusitis, otitis o alguna otra situación. Los pediatras ya lo tenemos en cuenta. Eso por ahí hemos tomado la iniciativa de recitar a los pacientes y se ve que la evolución no es, digamos, la típica. Doctora, además de la fiebre alta, estos cuadros pueden llegar a presentar alguna sintomatología que tenga que ver con la gastroenteritis, por ejemplo? Sí, todo virus respiratorio también puede afectar al aparato gastrointestinal. Existen virus que se llaman enterovirus, o sea que producen. Generalmente comienzan con una faringe congestiva de tipo viral, donde nosotros no vemos la típica angina puntácea. Y puede ir acompañado también de dolor abdominal, de diarrea o a veces ni siquiera diarrea importante. De posiciones más frecuentes que a la mamá le llama la atención y todo parte del mismo cuadro. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo los chicos se recuperan? Digamos, usted está hablando de un tratamiento ambulatorio, o sea un tratamiento en su casa. ¿En cuántos días se nota, bueno, la mejoría, digamos? Bueno, eso depende obviamente de cada paciente, de su capacidad, digamos, de sus defensas. Pero en general entre 5 y 7 días se están dando estos cuadros. Por eso digo, les preocupa mucho a los padres por lo prolongado de la situación. Y por eso digo que es muy importante mantener la comunicación frecuente con el pediatra de cabecera. Que los va a llevar, digamos, y los va a orientar a cómo seguir con la enfermedad. Y si es necesario volver a verlo y a revisarlo por alguna situación, se hará por supuesto. Dos consultas por último, doctora. En primer lugar, ¿qué hacen los padres cuando se enteran que hay varios de estos casos en los chicos que, por ejemplo, comparten el mismo grado, van a la misma escuela, están en la misma aula que por ahí no está ventilada? ¿Es recomendable que cuando hay muchos casos, por ejemplo, esos chicos no vayan a la escuela? ¿Qué hay que hacer, digamos, en estos casos? Acá hay que tener varias cuestiones en cuenta. Primero que en general esto de los WhatsApp y de las posibilidades de uso de la tecnología, en general los papás están enterados de que hay otros niños en el grado que tienen la misma situación. Y eso ayuda al pediatra porque entonces ya es parte, digamos, de la historia de la enfermedad de ese paciente. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido una resolución ahora en septiembre del Ministerio de Salud, en donde es recomendable, ya no tanto por el COVID, porque ya sabemos que el COVID está circulando muchísimo menos, sino por estos casos de virus respiratorios que han ido a un aumento, es recomendable mantener esas costumbres del barbijo en las aulas, en los lugares cerrados. Incluso el Ministerio de Salud habla del transporte público. O sea, lo ideal sería no salirnos de esa situación, continuar con esa costumbre, que es una muy buena costumbre, para prevenir justamente estos casos que están en aumento y que estamos viendo, obviamente sabemos nosotros los médicos, pero la población misma la está sufriendo el hecho de que es algo muy contagioso. Claro, o sea, para repasar, si hay un chico o varios chicos en el aula que sabemos que tienen influenza o que están atravesando esta enfermedad, ir a la escuela en este periodo, volver a utilizar el barbijo. Esa sería la recomendación. Volver a utilizar el barbijo, ventilar los ambientes. Y después, si están enfermos, bueno, el pediatra ya sabe, no pueden ir a la escuela, un poco por su situación clínica, porque están febriles, están decaídos. Y otro tema es por el tema justamente del contagio. Evitar, digamos, esta diseminación del virus que sabemos que es muy contagioso. Por último, doctora, entiendo que estos cuadros debilitan mucho a los chicos. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a la alimentación? E insistir en los más chiquitos, la importancia de la leche materna, ¿no? Por supuesto, eso es fundamental. La leche materna exclusiva hasta los seis meses y después, si se puede extender hasta los dos años o más, eso es fundamental. Y lo otro en estos cuadros, los niños están muy decaídos, generalmente tienen odinofagia, dolor de garganta, les cuesta mucho la ingesta de alimentos, pero uno siempre le dice a los papás que tienen que cuidar que tomen mucho líquido. Que tomen mucho líquido y que se aseguren que los niños hagan PIS. Porque cuando los niños tomen mucho líquido y hacen PIS, los padres pueden estar seguros que los niños no están deshidratados. Que es lo que en realidad se busca en esta situación. Después, el niño o la niña tienen la gran capacidad de recuperar, si es que han perdido peso por esta enfermedad, de recuperarlo rápidamente. Porque al ser algo tan transitorio, enseguida vuelven al estado normal, digamos, cuando se les pasa la fiebre y cuando el cuadro ya se está yendo. Así que la recomendación básica es eso, es la ingesta de líquido, que en este caso se trata de agua. No existe otro líquido que pueda reemplazar el agua. Eso que quede claro. Exactamente. Bueno, doctora, ha sido muy amable. Muchas gracias por atendernos. Muy clara, como siempre. Importante porque hay muchos padres que nos están mirando a esta hora y hay mucha preocupación en Entre Ríos por la cantidad de casos de gripe que hay en toda la provincia. Muchas gracias. Que tenga una muy buena mañana. Gracias a ustedes. Y gracias por estar siempre presente en estas situaciones de salud tan importantes. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.